Más exaltante de que nuestro presidente siempre pide, ¿no? De que nosotros podemos desguardar lo que son nuestros recursos naturales. Porque hay muchos países que nos miran, hay muchos países que quieren explotar nuestros recursos naturales en nuestro estado plurinacional de Bolivia. En ese sentido es muy importante este cumbre que está participando nuestro presidente, porque nosotros tenemos que saber también Bolivia en estos últimos momentos el cambio climático que nos ha afectado. Y eso afecta a la producción, eso afecta al sector campesino. Desde la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba pondera la participación del presidente Luis Arce en la cumbre de la Amazonía, que se desasoya en Brasil, aseguran que Bolivia planteará en el encuentro internacional sobre los cuidados del medio ambiente, que es política del país, señaló el Ejecutivo Departamental de los Campesinos. Por supuesto, nuestro presidente, hoy día es muy importante que plantee que nuestros recursos naturales deben ser desguardados, deben ser despertados en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Sino que también otros países, tanto de la América Latina, de América, también de Europa, hacia los países que son potencias, que siempre están más contaminados, pero Bolivia, pues nosotros tenemos que desguardar y también ellos nos tienen que apoyar, los presidentes de los diferentes países, para que Bolivia también siga con esta política de desguardar y cuidar el medio ambiente.